Es un encuentro de coro que se hace cada dos años aquí en Chile. Organizamos nosotros la asociación, en donde damos un espacio a todos los coros que están sonando y estamos tremendamente contentos con la universidad por acogernos en este festival. Ojalá sea el inicio de varios. Fantástico, me parece ideal que agrupen a toda esta gente que viene a hacer arte, que muestra su pasión, hermoso, precioso. Me encantó. Somos una agrupación de siete mujeres, todas cantantes profesionales, que nos dedicamos a poder expresar de manera más entretenida el canto coral. Soy ex alumna de esta universidad. Dirigí el coro de la Facultad de Fonaudiología durante dos años, cuando estaba estudiando y me titulé acá. Soy fonaudióloga ahora. Me especialicé en voz, que también está muy combinado con esto. Gracias. 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 Gracias.